Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Si son nuevos al canal o no me conocen, mi nombre es Michela. El video de hoy va a ser un video en donde les voy a mostrar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando tienen ojos pequeños o tienen ojos con párpados caídos. En este lado derecho les voy a mostrar lo que deben de hacer y en este lado izquierdo les voy a mostrar lo que no deben de hacer. Y siempre pensé que mis ojos eran muy chiquitos, que no podía hacer el maquillaje como las otras chicas que veía en YouTube. Y al final no era eso, chicas, es porque tengo los ojos o los párpados caídos, que es bastante común por lo visto. Así que si quieren ver lo que se debe y lo que no se debe de hacer, les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Vamos a empezar con las cejas. Aunque no lo crean, las cejas tienen mucho que ver cuando hacemos el maquillaje en los ojos. Y voy a cepillar mis cejas llevándolas hacia arriba. Lo que voy a tratar de hacer en el lado derecho es mantener esta curvita, como ven aquí. Y ahora en el lado izquierdo, en vez de mantener la curvita, lo que voy a hacer es de alguna manera tratar de hacerlo bastante bajo. Esta curvita bastante baja o no tan notoria. Y esta de aquí va a ser de alguna manera que el ojo se vea un poquito más levantado. Así que tengan eso siempre en cuenta. Ahora sí ya podemos ir a lo que es el maquillaje de los ojos. Y voy a aplicar esto en la cuenca del ojo. Que yo cuando empecé a hacer maquillaje, como les digo, la cuenca pues las tengo aquí. Entonces ahí es donde la aplicaba. Y como ven, el color se ha ido prácticamente en todo el ojo porque mi cuenca está como que súper súper bajo y no tiene sentido agregarlo allí. Porque cuando abra los ojos, simplemente no se va a ver. Así que lo que voy a hacer en el lado derecho es tomar un color de acabado mate. Un color que sea un poquito más oscuro que mi tono de piel. Y en esta ocasión obviamente no voy a agregar esto en la cuenca, sino voy a llevarlo más arriba de la cuenca. Ahora vamos a ahumar un poquito más este look, así que voy a tomar un color más oscuro. En el lado izquierdo voy a tomar un color marroncito. Voy a concentrar eso en la parte externa del ojo. En el lado derecho voy a tomar un color oscuro, también un café oscuro. Y voy a concentrar eso en la parte externa. Pero no lo voy a aplicar en el mismo lugar que hice este. Simplemente voy a empezar un poquito hacia afuera y levantando el color un poquito hacia arriba. Ahora para el color principal y para agregarlo en la parte de aquí del ojo, voy a tomar este color que tiene acabado metálico. Así que cuando escuchan en los tutoriales, ahora vamos a agregar eso en todo el párpado móvil. Y si sigo esa regla de todo el párpado móvil, bueno, este es mi párpado móvil prácticamente, porque la cuenca está aquí. Voy a concentrar el color hacia abajo. Y parar aquí. Voy a tomar el mismo color y voy a agregar esto en el lado derecho. Y obviamente quiero que el color se vea así, que lo tengo que aplicar arriba de la cuenca. De mi cuenca caída. Una vez que terminemos con esto, vamos a iluminar debajo de las cejas. En este lado izquierdo lo que voy a hacer es agregarlo en todo este espacio que dejamos. Voy a tomar un color que tenga un poquito menos de brillo, pero no lo voy a concentrar tanto como hice con este de aquí. Simplemente voy a concentrarlo más que todo en esta curvita de aquí, porque queremos que se vea como si los ojos estuvieran un poquito más levantados. Así que voy a agregar un poquito aquí y voy a empezar a difuminarlo hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es delinear el lado izquierdo y le voy a hacer una colita. Entonces voy a empezar de aquí hacia abajo. Y he hecho un wing bastante grande para que se pueda ver. Pero como ven, cuando abro los ojos, simplemente se ve una rayita así como una raya. Simplemente se ve una raya. Ahora para el lado derecho voy a utilizar un delineador de lápiz. En vez de delinear aquí, lo que voy a hacer es delinear la línea de agua. Los ojos no se van a ver tan caídos como en el otro lado. Vamos a rizar las pestañas. Y vamos a agregar máscara. Ok, antes de agregar las pestañas postizas voy a terminar con la parte de abajo de los ojos. Voy a agregarlo en la línea inferior. Así que voy a empezar aquí. Y lo que voy a hacer es difuminar el color hacia adentro. Ahora para el lado derecho lo que voy a hacer es empezando con el mismo color de transición que usamos arriba. Lo voy a concentrar en la línea inferior. Una vez que hago esto voy a agregar un color más oscuro. El mismo color que he utilizado aquí. Pero lo voy a concentrar más que todo en la parte externa. Voy a empezar a agregar esto bien pegado a la línea. Pero me voy a detener aquí. No lo voy a llevar hacia adentro, sino me voy a detener aquí. Si tienes los ojos muy cerca de la nariz, digamos, y quieres que se vean un poco más separados, siempre concentra el color oscuro en la parte de afuera del ojo. Ahora en el lado izquierdo voy a delinear el ojo con un delineador negro, con un lápiz negro. Y ahora en este ojo de aquí voy a concentrarlo en la parte externa. Voy a terminar de agregar máscara en las pestañitas pequeñitas y luego voy a agregar pestañas postizas. Ok, para las pestañas postizas voy a utilizar dos. La que voy a utilizar en el lado izquierdo va a ser esta de aquí. Esta es de la marca Kiss en el estilo Midnight. Como ven son unas pestañas bastante densas. A comparación de estas que voy a utilizar en el lado derecho. Estas de aquí también son de la marca Kiss, pero estas de acá como ven son como que un poquito más naturales. La única razón por la que les quiero demostrar estas pestañas a comparación de las otras es que como estas son tan densas, prácticamente te van a cubrir todo lo que es el maquillaje, van a hacer que los ojos se vean un poquito más caídos. Pero último para terminar voy a agregar un poquito del mismo color que agregué debajo de las cejas. Y voy a concentrarlo aquí afuera en el lagrimal. Simplemente para que los ojos se vean más despiertos y además de eso se vean más grandes y se vean un poco más separados. Y como se dan cuenta cuando uno abre los ojos en ese lado no puedes ver prácticamente nada. Simplemente es una raya que está saliendo por aquí. Y en la parte derecha, bueno, se puede ver un poquito mejor el maquillaje. No se olviden que eso es simplemente maquillaje. Si es que les gusta de repente ese lado del ojo no tiene nada de malo. Yo muchas veces he utilizado el delineador así súper grueso o las pestañas súper grandes porque me gusta cómo se ve. Pero no tiene nada de malo. Al final maquillaje es maquillaje. Haz lo que a ti te guste, lo que te haga feliz. Y realmente me encantó hacer ese video, así que si les gustó no olviden de darle like y suscribirse. Si todavía no están suscritos, subo videos todas las semanas y últimamente he estado subiendo tres videos por semana. No se olviden que pueden encontrarme por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también por Snapchat. Espero que tengan un bonito día. Les mando muchos, muchos besos y los veo en el próximo video. Chao.